Mami Río Manzanares, déjame cruzar Que mi madre enferma, no me voy a llamar Mi madre es la única estrella que alumbra mi porvenir Y si se llega a morir, al cielo me voy con ella María Julia es la única estrella que alumbra mi porvenir Y si se llega a morir, al cielo me voy con ella Río Manzanares, déjame cruzar Que mi madre enferma, no me voy a llamar Santa Clara quien te viera, y por tu calle pasara Ya la pastora me fuera, a misa de madrugada Santa Clara quien te viera, y por tu calle pasara Ya la pastora me fuera, a misa de madrugada Rezar por ti Río Manzanares, déjame cruzar Que mi madre enferma, no me voy a llamar Allá va Río Manzanares, déjame cruzar Que mi madre enferma, oye, me mando a llamar Que mi madre enferma, me mando a llamar Que pena, 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 que pena me da Oye mamita, que yo no sepa nadar Río Manzanares, déjame cruzar Río Manzanares, río Manzanares, río Manzanares, déjame cruzar Que mi madre enferma, que mi madre enferma, me mando a llamar Oye mamita rica, que yo te voy a cuidar, mucho te voy a cuidar Río Manzanares, déjame cruzar Que yo vengo cantando mamabuena, para poderte cuidar y alegrar Y dice, sabroso y bonito Río Manzanares, río Manzanares, déjame cruzar Déjame cruzar Ay, río, baja tu cáncer para que pueda nadar Te mando a llamar Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena me da Déjame cruzar Río Manzanares, río Manzanares, río Manzanares Te mando a llamar Oye, que mi mamita me mando a llamar Déjame cruzar Oye, mamita rica, que yo te voy a cuidar Te mando a llamar Río Manzanares, oye, déjame cruzar Oye, mamita rica, que yo te voy a cantar Me mando a llamar Que yo te voy a cantar para que pueda sanar Déjame cruzar Río Manzanares, río Manzanares, río Manzanares Me mando a llamar Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena me da, mamá Déjame cruzar Eh, eh Me mando a llamar Oye, Río Manzanares, río Manzanares, que mi mami Me mando a llamar Río Manzanares, 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 río Manz